Bien, no te preocupes. Ay, mi cámara está mal. Vamos a ver qué onda acá. Vamos a ver. No sé la mera verdad, sí. Estamos bien aquí. Voy a ver. Sí estoy bien. Hola familia, acá estamos de vuelta con otro video más. Muy buenas tardes a todos ustedes. Déjenme decirles familia que espero que se estén disfrutando uno por uno, uno por uno los videos. Déjenme decirles que en el video anterior me reí demasiado, muchísimo. Pero, les voy a hablar ahorita de algo serio. Vean familia. Creo que, tanto ustedes como yo, nos estresa. Ay, perdón familia. Nos estresa muchísimo el tema de pedir. Nos estresa muchísimo el tema de ver títulos donde dice, fulana está embarazada y no tiene cómo pagar. Qué pasa con estos títulos o que se embarazan o no tiene cómo mantener al chamaco. Ya agarraron, ya agarraron, ya agarraron costumbre de que se embarazan, se juntan con un bueno para nada, que no trabaja, que no tiene vida propia, que no hace absolutamente nada. Y después que se embaraza la mujer, vienen en los canales a poner sus títulos para pedir dinero. Lo cual, si estos canales no existieran, creo que no es correcto que si vienen a abrir las patas y no se cuidan, no se atascan de pastillas o usan anticonceptivo. No van a dejar de estar parir y parir y parir como conejos. ¿Van a seguir traiendo hijos al mundo o les van a salir todos tontos o no van a tener quien los mantenga y van a seguir pidiéndole a las personas de buen corazón? Y esto lo hacen de pedir con el fin, abusando de que las personas los ayudan. Por eso es que ponen los títulos y piden, porque saben efectivamente que hay gente que los ayuda. Y la culpa de verdad ya no la tienen los canales, sino que la gente que le gusta mantener parásitos. Yo creo que ya estuvo suave, ya deberían de investigar todos esos canales como están haciendo, que están agarrando parejo hasta youtubers. En El Salvador, en Guatemala necesitamos un presidente que tenga los huevos como tiene el presidente Nayib Bukele de El Salvador y ponga unas leyes porque YouTube no es un lugar de beneficencia pública para que suavemente vengan a embarazarse y que alguien les mantenga a los hijos, los mantenga ellos y los mantenga el marido. Algún día las personas de buen corazón se van a cansar de tanta pedidera y van a poner un alto y no van a recibir absolutamente ni un quinto. Porque si los canales están haciendo esto de estar apoyando gente sin futuro, entonces que los canales vengan y ayuden a estos manganzones que se embarazan y que no están velando por sus gastos. ¿Se imaginan ustedes? Vamos a agarrar el caso de la Sandra. La Sandra ahorita subió un video donde está hablando, pidiendo sin tantita pena dinero para unos gemelos porque un gemelo, o sea, un niño tiene malo el ojo. ¿Se imaginan ustedes si no existe ningún canal en Jabalí? Esas madres, ¿qué hacen con sus hijos entonces? No hacen absolutamente nada. El problema está que como ellos ven, ellas específicamente mujeres, ven que solo resultan panzonas y los canales rápidos ponen las caras por ellos y no les dan ni tantita pena, no les corre la cara vergüenza, tienen cara de lavadero porque rápido se ponen a estar pidiendo para mantener estos vagos parásitos buenos para nada. La Sandra, la Flor y la Adriana o la Andrea, no sé cómo se llama esa mujer, o la hija de la amante de la Sandra, por cierto, hablando de esa mujer, que el tipo se enoje, pero la hija de ese señor se viste pura. Esa mismita, ahí la palabra se la dejo a ustedes. ¿Qué manera de exponer a la hija de ese tipo? Sale con unas blusitas así, casi desnuda. Vaya educación para eso. Tengo mucho que hablar de esto, pero ahorita en este tema no vamos a hacer ese otro tema. El tema está que gente acá dejaron en los comentarios, una mujer dejó, ay familia, antes de continuar les quiero decir, voy ahorita la herencia que mi padre me dejó, ¿qué creen? Miren lo que hicieron mis perritos. Le quitaron una patita, le quitaron un bracito, una cosa de estas, y dejé mis lentes en el desayunador de mi cocina y desde ahí se lo agarraron. Déjenme decirles familia que mis perros son tan, pero tan malcriados, que para cuando voy a cocinar ni en la estufa puede estar la comida. Miren para eso ustedes, de verdad tengo unos nietos tan malcriadotes, pero al final del día me hacen feliz y los perdono. Continuemos familia, perdón que me salí del tema. Es que vean, hay una mujer que se llama Sonia Paz, dice, sí, la verdad que la salud en Guatemala es cosa de ricos. Si no tienes cómo pagar un médico, te jodes. Déjenme decirles señora que su comentario está pero muy, pero muy mal. Para empezar señora, en Guatemala hay centros de salud donde la medicina es gratis. ¿Por qué yo le digo que es gratis señora? Porque soy de Guatemala y sé todo lo de Guatemala, incluso cuando me enfermé de esa enfermedad que nunca se fue, del aeropuerto internacional de la Aurora, a mi hija y a mí nos mataron a un centro de salud donde ahí te hacen la prueba, que se hace uno y si sales positivo ahí mismito, te dan tu paquete de medicina gratis. Tampoco vengan a decir que en Guatemala todo está caro y así hacen quedar como a Guatemala que no se puede enfermar. Enfermarse aquí, uno en Estados Unidos es de ricos. Salió otra mujer, pero no lo anoté, cuando tenga tiempo lo voy a anotar, que dice que vive en Nueva York y que aquí dice que cualquier niño o alguien que se enferma, la medicina es gratis. Déjenme decirle señora que usted ha de vivir hasta del gobierno, la que dejó ese comentario donde la Sandra, ha de ser una vieja manganzona que tiene a sus hijos metidos donde le dan de todo para vivir, porque en este país sí es de ricos enfermarse uno. Acá investigan, vas en los paramédicos en la camilla y te van preguntando cuál es tu seguro, porque primero te preguntan tu seguro antes de atenderte. Tampoco señora venga a decir usted que acá en Estados Unidos es gratis enfermarse uno, no sé por qué usted dice eso, usted ha de vivir de eso con sus hijos, no sé, cuidado señora, porque más si usted no tiene papeles señora, algún día usted va a querer arreglar papeles para en este país y no le van a dar absolutamente nada. Ok, la Sandra, la Flor y la otra mujer fea están pidiendo a gritos dinero para que necesita operación y que está grave cuando uno con sus propios ojos ve y no tiene absolutamente nada. No se quieran pasar de inteligentes con los suscriptores, ustedes quieren ayudar, ya hartan y ya cansan con su pedidera todos. Ayuden con sus vistas, caray. Perdón familia que se me secó el borbuero, voy a tomar agüito. Vean familia, déjenme decirles que cuando yo miro a estas viejas van a pedir dinero, saben que buen dinero les queda, si los suscriptores ayudan, eso incomoda. El siguiente video, si me da tiempo les grabo otro también que les va a interesar. Ustedes nomás quédense quietitas y espérenlo.